¡Hola muy buenas queridos suscriptores! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Plague in Evolved Un juego que estoy viendo que os está gustando muchísimo Ya sabéis que el reto de like de este juego para seguir subiéndolo lo tenemos en 6.000 likes Así que reventad el botón de aquí abajo de like para seguir jugando a este pedazo de juego Para seguir subiéndolo que me está entreteniendo muchísimo Y hoy nos vamos a poner en la piel de la L-Neura Que es un organismo manipulador que hurga en el cerebro Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de erradicar la humanidad con este Parásito, será como un parásito, ¿no? Supongo Tiene toda la pinta de ser un parásito extraterrestre Esto no existe en la vida real, lógicamente Pero lo han metido aquí en el juego, ¿no? Lo han metido y me suena mucho a la película de The Faculty En el que un extraterrestre viene y empieza a poseer a la humanidad A hacer que la humanidad se rinda a sus pies Inyectándole esta especie de bichos, ¿no? Por la cara que les controlan, ¿no? Y es como controlar la mente de las personas Como veis, la bacteria, el virus y el hongo Veis que esto está, el símbolo del biohazar Ese, del peligro por biohazar Está en dorado, eso es porque me lo he pasado en brutal Ya también para ir desbloqueando algunas cositas Así que dicho esto, nos vamos a meter en L-Neura Le vamos a dar a continuar Y como veis, vamos a insertarles genes que he desbloqueado Jugando más veces al juego, ¿no? Jugando, pues repitiendo Las bacterias, virus anteriores, ¿vale? Le voy a poner una subida de citocromos Que esto es, obtienen más punto de ADN al reventar burbujas naranjas, ¿vale? Vamos a ver, el segundo gen Le voy a poner Tenemos darwiniano Que aumenta las probabilidades de que tu epidemia mute No, esto no nos interesa Porque no crearía síntomas Luego, insertar gen Le voy a insertar aquí aquacito Quizá que va mejor por el agua Tenemos aerocito por el aire O terracito por la tierra Le voy a poner aerocito por el aire Porque siempre parece que cuesta más que los aviones transporten, ¿no? La enfermedad Le voy a insertar también el gen de serófila ¿Vale? Que dale a tu epidemia ventaja sobre climas áridos Así que muy importante Tendremos que empezar en un clima árido Para que ya tengamos ventaja a nuestra epidemia, ¿vale? Y insertar gen Tenemos aquí hélice ionizada ADN extra al involucionar O translesión El coste por involucionar Es decir, por delegar a evoluciones No aumenta Pues esto está muy bien Se lo voy a poner esto porque Ya sabéis que el coste de delegar ¿Vale? Cuando sale un síntoma y tú lo delegas Te cuesta 3 Pero si te vuelve a salir y lo delegas A lo mejor ya sube a 6 Luego a 9 Con esta, modificando este gen Lo que vamos a hacer es que Cueste siempre 3 Y 3 Y 3 Así que vamos a gastar menos punto de ADN Por lo que nos interesa insertarlo Y ya vamos a darle a continuar Y vamos a jugar en el modo normal Como siempre Así que dicho esto Ah, nombre Nombre de tu plaga Vale Me habéis puesto por algunos comentarios El nombre de Gemelier De Gemelier Yo creo que Gemelier va a venir muy bien En esta En esta plaga Gemelier ¿Vale? Va a ser la plaga Gemelier Que tiene que hurgar en el cerebro de las gentes Y conquistarlos de esa manera Que controle Que controle básicamente A todo el mundo ¿No? Los Gemelier Van a controlar a todo el mundo Chicos Así que vamos a darle A jugar Bienvenido a Plague Into L Neurax Acaba de nacer Para ganar Deberá evolucionar Bueno, esto es lo típico de siempre Seleccionar un país Como le hemos modificado el gen Le hemos dado la ventaja En países áridos Eh, lo voy a meter en Egipto Porque si nos metemos en Egipto Si nos metemos en Egipto A ver Si nos metemos en Egipto Aquí Y vemos Eh, las características De este país Pues tenemos que es un país cálido Árido Que eso es lo que nos interesa Porque hemos modificado el gen Para que funcione mejor En los países áridos Así que vamos a comenzar en Egipto Que además A ver Gemelier es una larva Neurax Desconocida por la humanidad Hasta la fecha Ahora los humanos Han invadido su hábitat natural Permitiendo que se reproduzca Y se propague Muy bien Hemos invadido su hábitat Y ahora se va a vengar ¿Vale? Se podemos decir Se va a vengar Es muy vengativa Esta bacteria O lo que sea esto Vale Perfecto Perfecto Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a ver las transmisiones Uh, esto ha cambiado Al controlar las extremidades Del enfermo Y al mismo tiempo Ser capaz de moverse Fuera del cuerpo La inefectividad Aumenta Hmm Aumenta muchísimo Gravedad Las formas de transmisión A ver Gravedad también Le da gravedad Esta forma de transmisión Y esta también Le mete mucha Gravedad Síntomas Le da un poquito De gravedad A este síntoma Atraviesa la barrera Sanguínea cerebral Y permite la infiltración En el cerebro Del enfermo Esto si que nos interesa Porque supuestamente Tiene que entrar En el cerebro Y las habilidades Que tiene Son las típicas Y luego aquí Tiene unas nuevas Una manipulación Una manipulación De los transportadores De dopamina Produce un trastorno mental Que lleva a los enfermos A volar a países no infectados Vale, vale, vale Puede que esta sea Una buena forma Una buena forma De transportarse De momento no tenemos Coste para evolucionar Nada Sí Bueno pues vamos a hacer Que vaya entrando En la corteza cerebral Tranquilamente Vale, tranquilamente Vamos a dejar que vaya entrando En la corteza cerebral Y vamos a ver Como se mueve Esta se la voy a evolucionar Ahora para Para el tema De los aviones Creo que va a ser bien Para el tema del contagio Así que Vamos a ver Vamos a ponerlo A cámara rápida Y simplemente Vamos a ver Que sucede Parece que en Egipto Ya se van Enfermando Triunfa un juego Que simula epidemias El fantástico juego Para dispositivos En móviles Plugin Sale en las noticias Como que en el mundo Está triunfando Este juego ¿Sabes? Gemelier ha empezado A propagarse Me gusta Me gusta Los gemeliers Se propagan Chicos Los gemeliers Se propagan Revientan la burbuja Naranjas Vale, esto sí Eso es lo típico de siempre Tenemos 8 puntos De momento No hemos infectado nada Vamos a ver El tema de los aviones Ya está El tema de los aviones Ya está No, no Tenemos que ponerlo ahora El tema de los aviones Vale El tema de los aviones Ya está A ver Se regeneran Feromonas Para hacer que los enfermos Tomen vuelos a países Sin infectar Bueno, puede estar bien Síntomas Vamos a meterle Un síntoma Por aquí Esto le va a dar En este momento No quiero meterle Muchos síntomas Porque Cuidado, ¿vale? Voy a meter este síntoma También Se emiten bloqueadores De recepción Beta A ver Se emiten bloqueadores De recepción Beta Lo que palía La ansiedad Del enfermo Y reduce La gravedad De las Oh Esto me reduce Un montonazo De gravedad Enfermo Y reduce La gravedad De las reacciones Alérgicas A la larva Uh, esto me Me reduce muchísimo La gravedad Vale, perfecto Vamos a ponérselo De esta forma Así nadie se enterará ¿No? Al reducirle la gravedad No creo que nadie se entere Vale, México Se está infectando Bastante bien Perfecto Y puede que vaya Bastante Bastante bien A ver De momento No voy a hacer Nada más No voy a tocar nada He reducido la gravedad Muchísima Buah, 29 puntos Ya tenemos 31 puntos Vale, vale Tenemos puntos de ADN México se está Gemelier ha infectado A miles de personas Muy bien Gemelier Gemelier ahí Infectando a miles de personas Están Están Fire Los Gemelier Gemelier se extiende Arabia Saudí Perfecto Vamos Vamos conquistando Países vecinos De momento De momento Países vecinos Hasta que no empecemos A movernos Por barco Por avión Pues no podemos Hacer nada Pero bueno Parece que la gente Se va conquistando Gemelier está infectando A más países Vale Los países vecinos Están cayendo Oh, ha llevado un barquito Aquí Qué bien África al sur Qué bien Qué bien Perfecto Parece que la cosa Va bastante bien Y como no tenemos gravedad Parece que nadie Nadie se ha enterado todavía Oh, un avioncito Se va a Londres Consejo Propaga aviones Trollanos Está ya la burbuja Luego haz clic Oh Oh Nica Espérate Porque podemos Controlar Los vuelos De los aviones Nos hemos metido En la cabeza De las personas Y podemos controlar A donde queremos Dirigirnos Hombre Pues vámonos A China Vale Vamos a contagiar China Que China Es un país Muy grande China Es un país Muy, muy, muy Grande Y se va a contagiar Rápido Fijaros Como está surgiendo Efecto Ya Vale Nos empezamos A infectar Vale Hemos infectado La India También La medicina Relentiza Vale Necesitamos meterle La habilidad De De que resista A los medicamentos De nivel 1 y 2 De momento De momento De nivel 1 y 2 Y bueno Como voy sobrado Oh Venga Venga Vamos a empezar A contagiar Estados Unidos Por ejemplo Que Estados Unidos Todavía no se ha contagiado Vamos a empezar A contagiar Estados Unidos Nuevas técnicas De esterilización Para barcos Bueno Me da igual En realidad Porque como estoy Transportando La bacteria Por aviones En realidad Me da igual Que limpien los barcos Vamos a ver Que países Aún no se encuentran Infectados Rusia Pero para Rusia Para Rusia Le voy a tener Que meter resistencia A el hielo Resistencia al frío A mi bacteria Perfecto Vamos a ver Como evolucionamos Vale Ahora nos vamos A ir a Brasil Que sigue sin infectarse Y es un país Bastante Grande Vale Vamos a ir infectando Japón ya se ha infectado Perfecto Parece que todo va Como la seda Nadie nos está detectando Quizá deberíamos Modificar un poquito A lo mejor Modificar un poco A Kazajistán Le vamos a mandar Que tampoco está infectado Quizá deberíamos Mejorar un poco La forma de contagio ¿No? Voy a ver si hay Alguna manera De modificar La forma de contagio Angola no está Argentina Ya está contagiado Perfecto Le mandamos Un avioncito A Argentina También Para que se contagie Está bien No pasa nada Vos relajaros Relajaros chicos Dejarme 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 a mi Centroamérica Venga Otro avioncito Para Centroamérica Cargado Cargado Ahí Ahí Bien 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 Ahora voy a parar Un momentito Vamos a darle Al play Despacito Vamos a ver Si podemos aumentar La forma de transmisión Nuestra transmisión Me da mucho Mal rollo A ver Esto que aumenta Aumenta un poquitín La gravedad Muy poquito La gravedad La síntesis Masiva Del ácido Gamma Vale Un neurotransmisor Reduce la ansiedad Del enfermo Y la gravedad De las reacciones Por eso nos da Un poquito más Gravedad Esto no nos da A ver Esto no nos da Nada de gravedad Y nos da contagio Los tarcillos se adaptan Al lóbulo frontal El centro del pensamiento Consciente Y consiguen manipular La mente del enfermo Vale Le voy a dar 4 puntos A esto Que me da un poquito De contagio Y no me da No me da Mucha 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 gravedad Entonces creo que Va a ir bastante bien Esto aumenta Bastante la gravedad Aumenta la gravedad Y el contagio Y esto aumenta Mucho la gravedad Las formas de contagio Aumentan muchísimo Creo que no voy a tocar eso Porque está aumentando muchísimo Creo que me voy a guiar Por los síntomas Un poquito O de momento voy a dejar Los síntomas No voy a tocar tampoco Síntomas Vamos a ver Vamos a ponerlo a cámara rápida Y vamos a ver Y vamos a ver cómo evoluciona esto ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí hay países todavía Como Filipinas Eh... Me debería meter también En Australia Poco a poco Oh, 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 oh Oh, como se están contagiando Australia Venga, Australia Vete para Australia Perfecto Australia Ahí, muy bien Ya tienes un contagio ahí Bastante importante Australia Tenemos muchos puntos Muchos puntos Groenlandia Groenlandia tiene que caer Groenlandia siempre le cuesta muchísimo Y creo que sería bueno Que mandáramos a Groenlandia Así que lo vamos a mandar Groenlandia Te acabas de infectar Compañera Oh, Groenlandia Madre mía Qué bien Groenlandia Te estás contagiando muy bien Vamos a mandarle aquí A Canadá también Un avioncito cargado también Perfecto El avioncito ahí en Canadá Muy bien Vamos a ver cómo vamos con el mundo Vamos a ver qué países todavía quedan ¡Boh! Quedan muchísimos países todavía Por infectar Le vamos a mandar a Italia Que todavía no se ha infectado Por ejemplo Así que ya tenemos Italia También infectada Los países del centro de Europa No están muy infectados Tampoco Pero me voy a centrar También en el Caribe Avioncito Venga Todos al Caribe Vais a tomaros unos mojitos Ahí en el Caribe Ahí en Cuba Unos mojitos muy ricos Pero Os van a poseer A ver Este se va a mandar por aquí Ucrania Y esto lo pulsamos Vale Vamos muy muy bien Chicos Vamos muy muy bien Todavía ni siquiera han descubierto Lo que está pasando O sea Todavía la gente no sabe Nada de nuestro De nuestro virus Gemelier A ver No sé qué países quedan por aquí Europa Central Pues perfecto También la contagiamos Vale Va muy bien Debería aumentar quizá Las formas de contagio Dale un poquito más de resistencia Al frío No No resistencia al frío Lo que sí que voy a hacer Polonia no está No está conquistada Vamos a darle al stop Y lo que sí que voy a hacer Es en habilidades Ponerle un poquito de Más resistencia A los antivirales Vale A los medicamentos De nivel 3 y 4 De momento Y vamos a ver Cómo evoluciona la cosa A ver Estados Unidos Cómo está subiendo Estados Unidos está subiendo Ya un buen ritmo Canadá va ahí a su ritmo Voy a ver si meto a Canadá más Otro avión Si se sigue contagiando Bueno no Porque me interesa primero esto Finlandia no está contagiado todavía Suecia tampoco está contagiado Noruega tampoco Pues nada Vamos a meterle ahí En cuanto salgamos un avión Para Suecia y Noruega De derechito Venga Tú para acá Perfecto Vamos muy bien chicos Estamos haciendo muy bien Rusia como que está tardando ¿No? Rusia como que está tardando mucho En contagiarse Está tardando mucho Quizá le meto otro avión A ver si le meto otro avión En Rusia Bueno es que Prefiero infectar todo Y luego meterle un avión ¿Vale? Prefiero infectar todo el planeta Vamos a ver cómo va el mundo Los Balcanes País de Madagascar Nueva Guinea Vale Nueva Guinea que está aquí Va a ser la siguiente Vamos allá El caso es que Está en que de momento No han detectado enfermedad No han detectado nada Y estamos bastante bien Indonesia también está Vale ¿Qué tenemos por aquí? Países Bálticos Pues mira Justito Justito para los países Bálticos 149 puntazos Le voy a meter un poquito más de resistencia al frío Un poquito más de resistencia al frío La transmisión Ni la voy a tocar Le voy a meter un poquito de esto Quizá Aunque esto no me aumenta nada Un poquito Me aumenta un poquito la gravedad ¡Oh! Me la ha quitado entera la gravedad ¡Hola! Me ha quitado la gravedad por completo Reduce la ansiedad del enfermo Y la gravedad de las reacciones ¡Oh! Me ha quitado ¡Oh, man! Me ha quitado Todo la gravedad ¡Oh! Esto tiene contagio Los zarcillos manipulan los receptores Y no da la gravedad Pues venga también Vamos allá Esto tampoco da gravedad Subidas de testosterona y estrógenos Desestabilizan las emociones del enfermo Y aumentan su deseo de propagar la infección ¡Pum! Vamos a ver qué sucede ahora Vamos a ver si se ha probado un poquito más rápido ¡Oh! Estados Unidos ¿Cómo está cayendo? Vamos a mandarle más a Rusia A ver si influye Vale, va más rápido Sí, influye Podemos seguir mandando aviones a países que ya estén contagiados Me gusta, me gusta, me gusta ¿Eso está contagiado? No, Madagascar no estaba contagiado Así que lo vamos a contagiar ahora mismo Lo contagiamos Perfecto Rusia, mira, Rusia Fijaros en Rusia Cómo está haciendo esto ¡Oh, Canadá! Cómo está cayendo Canadá, chicos Y Rusia le voy a meter más enfermos Otro avión cargado Para Rusia también Vamos allá ¡Buah! Me está encantando esta enfermedad Es diferente a todas las demás Podemos controlar nosotros nuestro avance Es increíble Me gusta, me gusta este Me gusta este modo de juego Es diferente A lo que hemos jugado hasta ahora Y va... ¡Buah! Rusia Cómo está cayendo Rusia ¡Oh! Esto está cayendo flojito, eh Esto está cayendo bastante despacio No, ha caído de golpe, tú No, no, está aquí Venga, Angola Venga, Angola Infectate un poquito más rápido Ahí, ahí, ahí Mira cómo va Mira, mira, mira Cómo suben los infectados Rusia cae Vale, tenemos todo el país infectado Más para Rusia Venga, que Rusia caiga ahí del tirón Creo que tenemos todo el mundo infectado, ¿no? Todo el mundo está infectado ya, chicos Voy a seguir viendo las transmisiones A ver qué era esto Devoción Subidas de dopamina y serotonina provocan que el enfermo piense constantemente en la larva Y sienta intensas descargas de placer No se lo voy a meter más porque me sube mucho la gravedad Y creo que todavía falta mucha gente por infectar Bueno, en realidad no falta mucha gente por infectar Se están infectados todos bastante rápido Quizá puedo mandar un avión aquí Al centro de Europa Venga Vamos a mandar un avión aquí Vamos a echar una manita aquí Para que se siga contagiando más rápido Polonia que estaba resistiéndose ahí Y vamos a ver cómo va el mundo Va, está cayendo todo Creo que vamos a empezar a meterle Guay, me sobra Es que, venga, Rusia Más para Rusia Otro avión cargado para Rusia Quizá los Balcanes Uh, los Balcanes van muy poco Los Balcanes Necesitamos evolucionar para matar, dice Pero es que no estoy evolucionando para matar No, no estoy matando en realidad ¿Sabes? Claro que eso también Puede ser que lo estamos Puede ser que lo estemos haciendo mal Porque estas evolucionan Bueno, esto sí da gravedad Pero no da letalidad No da nada letalidad A ver, le voy a dar esto Que sube la gravedad Trascendencia Sobredosis de Sobredosis de oxitocina Y vasopresina Que somete a la enferma Un constante estado de adoración Venera la larva Neura es como un dios Dios la larva Como ha crecido, chaval En nuestro cerebro Estaba chiquitita Al principio Y fijaros como Esto da Aumenta el contagio Pero no necesitamos contagio Esto aumenta la gravedad La poteza está tan dañada Que el enfermo desarrolla todo Lo que le lleva a obsesionarse Con labores relacionadas Con gusanos ¿Qué coño es esto, tío? Le voy a dar esto, ¿vale? Le voy a dar esto A ver Manipulación neuropática Que puede causar graves Esto empieza a dar letalidad ya Anomalías emocionales Y de conducta Alimentala Y puede ser letal Una obstrucción del hipotálamo Que causa odio irracional Y violencia Sobre todo contra La autoridad Y la gente sana A ver Vamos a hacer que el mundo se pegue Vamos a hacer que todos se peguen ¿Qué he hecho? No, no, sí Lo he hecho, lo he hecho Ah, vale Esto ya da mucha Esto ya da mucha Múltiples procesos inflamatorios Se producen en el cerebro Y quiero darle esta La de La que lo tengan como en plan Que veneren como un dios A la larva, ¿sabes? Vale, vamos a ver Qué sucede A ver qué sucede Vale, acaban de descubrir La enfermedad Vete ahí Vale Un avioncito ahí Vale, están creando una cura ya Están creando una cura Pero creo que La verdad es que vamos bastante rápido Aunque no estamos casados La anarquía reina en China Vale A ver Es que en realidad Vale, va muy La cura va muy despacio En realidad Los infectados de Gemelli Relatan versiones delirantes Acerca de la llegada De unos seres Que dominarán la tierra Bueno, la gente Se está volviendo loquísima Vale, todo se está infectando ya Todo se está infectando ya Le voy a mandar más aquí A ver si sube más rápido Más infectados ¡Guau! Fijaros como sube Cada vez que le mandamos Un nuevo avión Flipáis Venga, otro avión ¡Pum! Otro avión cargado De enfermos Venga, sigue subiendo 27% la cura Chicos Creo Creo que Se produce una explosión nuclear En Japón Una gran explosión nuclear En Japón Ha provocado Un gran nube De partículas radiactivas Se cree que podrán haberse Debido a un fallo De sabotaje En una central nuclear Claro, se están liando Todos a Se están liando todos a leches Más muertes que la peste negra ¡Guau! Estamos matando Vale, estamos empezando A matar a la gente Y creo que no quedan Contagiados ahí Muchísimos ¿Sabes? También Si es que ya no queda nada Tío, ¿no? El mundo está contagiado Prácticamente Islandia queda Solo Pero es que no merece Ni la pena Los científicos han descifrado Por completo El gemelier ¿Vale? No sé, tío Yo creo que todo se está Todo se está contagiando Bastante bien No creo que puedan realizar Ningún tipo de cura O sea, que tampoco Islandia Que va un poquito más lento Islandia Deberíamos quizá Mandar aviones a Islandia A lo mejor Sí, porque Islandia Uff En Islandia creo que es el único país En el que todavía Siguen haciendo la cura, ¿eh? Le mandamos un avión Vale, el avión no funciona, tío No funciona el avión Porque nos han cerrado los puertos ¿O cómo va? No, nos han cerrado los aeropuertos Chicos Nos han cerrado los aeropuertos Nos han cerrado los aeropuertos Necesitamos meter Vías de transmisión Vamos a meter Vías de transmisión Finlandia ¿Qué clase de clima es? No lo sé Pero esto aumenta la transmisión Así que vamos a aumentársela El contagio Vamos a aumentar el riesgo de contagio A ver si se empiezan a contagiar más Vale, más que nada Para que se contagien Antes de que la cura Se haga Tengo que meter más al contagio Vale, están cayendo Islandia cae Islandia cae Y nadie La cura no avanza La cura no avanza Y creo que la cura no avanza Porque todos los infectados Están venerando El Nuestra Le hemos metido lo de que veneren A esto como si fuera un dios Entonces la cura se ha quedado Súper estancada Voy a hacer De hecho voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Síntomas Este que es tan mortal No, este que es No, no tiene letalidad De momento no tenemos letalidad Apenas, ¿no? No, no, no quiero delegar nada De momento no tenemos letalidad Ni nada, ¿no? No, no hay nada de letalidad Y la gente La cura no se está No se está haciendo Creo que hemos conquistado A todo el mundo Creo que hemos conseguido conquistar A todo el mundo Con nuestra larva Venga, vete aquí Esto en realidad Los puertos Los aeropuertos Están cerrados Yo no sé si estoy mandando aviones Que se están estrellando Contra allí O no sé qué está pasando Pero creo chicos Que verdaderamente Hemos ganado No queda nadie sano En el mundo La última persona sana Que quedaba en el planeta Ha caído enferma Vale Ha caído enferma Gemelier ha sometido A toda la humanidad La humanidad Los gemeliers Chicos Han sometido A toda la humanidad Chicos Los gemeliers Han conquistado El mundo Estaba visto Que esto iba a llegar En cualquier momento Los gemeliers Conquistan el mundo La humanidad Al completo Venera a gemeliers Como su dios Y amo Han cesado los esfuerzos Por detener la epidemia Porque como todo el mundo Está infectado Y lo veneran Como un dios No quieren hacer Nadie Nadie quiere construir Una cura Porque es un dios ¿No? Así que prácticamente Chicos ¡Victoria! ¡Victoria! Nos han dado De hecho Logro De comida De gusanos Y victoria Con la larva Vamos a darle Ok Vamos a ver Que hemos desbloqueado El gem tipo Hidrófilo Y la plaga Tipo parásito Han sido descubiertas Y desbloqueadas Ok O sea que ahora podemos Jugar con un parásito ¿No? Perfectamente Pues el parásito Chavales ¡Oh! Es un gusano Da bastante asco El parásito Será lo que veamos En el siguiente vídeo Siempre y cuando Pues como siempre Lleguemos a 6.000 likes Y reventéis ese botón de likes Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Adiós!